¿Y ahora qué? ¿Te enfermaste o qué? Es para que no te contagie Te digo que te cuides, hombre Hay que grabar nuestra responsabilidad con los fans de sacar un video diario Es más poderosa, así que hoy saldré con mi tapabocas Estaba hasta malo que no me enferme yo Este, no, no estoy enfermo La realidad es que estaba en la mañana tratando de bajar un poquito la barba Y que ching se me va, además Y ya me veo raro, entonces lo que crece me voy a salir con este tapabocas Es lo que se empareja Es lo que se empareja, porque sí se ve raro ¿Y qué van a decir las fans? Se ve lo que es bueno, porque van a hacer varios videos Dos meses, yo creo, mínimo, mínimo dos meses Así es que vayan a acostumbrar los chicos y chicas Sí, este es mi rostro de aquí en adelante ¡Comenzamos! Hola a todos, bienvenidos a mi business.com.mx Yo soy Lalo Arias y aquí estamos una vez más Compartiendo una nueva historia de éxito De alguien que construyó una red de prospectos Y cambió su vida al hacerlo ¿Qué tal chicos? Yo soy Ari, no fue broma Aquí está, todavía Sí, ya se habían espantado, ¿no? Las chicas, sí Dice, ¿pero qué hiciste? ¿Cómo creen? Es la barba sagrada No, 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 esa no se toca más que Se llama Lupita, la chica que me corta la barba Y si no es ella, es Noé Ahí en una barbería Luego les platico Son los únicos que la pueden tocar para cortarla Ni yo me atrevo Bueno chicos, vamos a hablar en esta ocasión De un canal muy, muy, muy interesante Realmente, cuando le echamos una mirada A estos chicos Verdaderamente te cautiva su canal Vamos a hablar de Necojita Vlogs Pero antes de iniciar queremos mandarle un saludo a Muchísimas gracias a todos ustedes que nos pidieron Que, bueno, nos recomendaron el caso de Ernesto y Yuko Del canal de Necojita Vlogs Y muchísimas gracias a todos ustedes Porque la verdad, muy interesante este caso Y les seguimos diciendo Mándenos sus recomendaciones Pero eso sí, paciencia Paciencia, chicos y chicas Porque ya son muchas Ya son muchas las recomendaciones Y vamos de a dos por semana Así es que sí, nos traemos luego un ratito Bueno, vamos a empezar a contar esta historia De este par de chicos Bueno, esta pareja Que empezamos siendo novios Y ahorita ya son este Esposo y marido y mujer Ya están casados Muy interesante Lo que, lo que, lo que han estado manejando ellos Ernesto y Yuko Todo comenzó Fíjense que es algo muy curioso Porque algo que a mí me sorprende muchísimo Es que De la gran mayoría de los casos que hemos platicado Aquellos que lograron éxito Son los que ni buscaban Buscar construir una Bueno, buscaban construir una historia de éxito Y ese es el caso de Ernesto y Yuko Porque Ernesto comentaba que a él le gusta mucho la fotografía Entonces en una ocasión se metió a un grupo en Flickr Flickr es un servicio así como de hosting de tus fotografías Donde las puedes compartir con las demás personas Para que conozcan tu trabajo Y entonces se metió a un grupo Y de pronto en ese grupo Empezaron a compartir muchas fotos de Japón Y ahí fue donde empezó a despertarse el gusanito por conocer Japón Le llamó muchísimo la atención De hecho al grado de que empezó a creó un blog Un blog escrito No un video blog Sino un blog escrito Que se llamó Se llamó Nekojita Blog Donde empezó a compartir lo que él iba descubriendo de Japón Gracias a lo que, pues Lo que veía en otros lados y todo eso Y entonces en una ocasión se le ocurrió ¿Sabes qué? Pues con tantas fotos de otros ¿Por qué no me lanzo yo a crear mis propias fotos? Y ahí surgió la aventura de lanzarse por primera vez a Japón A tomar fotografías Y dice que fue una aventura muy interesante Porque se lanzó de mochilazo por dos semanas Y algo muy curioso y peculiar Sin leer guías, sin leer nada Porque mi objetivo era descubrir Japón Y entonces descubrió Japón Y regresó fascinado, encantado, maravillado Y se le encantó muchísimo Y fue evidente con muchísimas fotografías Que es su objetivo Y entonces en una ocasión Que también fue en el 2012 Fue ya cuando finalmente se regresó a Japón Este, sus compañeros decían Oye, pues ya que vas a estar ahí Pues graba, graba la aventura Graba la experiencia Porque esa fue la ocasión que regresó ya para Este, si no me equivoco Ya estaban afinando los detalles Para casarse el Iyuko Que muy curioso Este, no estoy muy seguro No, 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 no No estoy 100% seguro Pero ustedes voy a encargar Porque no la conoció en Japón No, creo que la conoció en España Porque ella tomaba clases de Ay, este baile Flamenco, flamenco Ajá, bien curioso Es que bien curioso Que viajó a Japón Pero la terminó conociendo en España Sí, lo creo, eh Creo Ahí sí Los que ustedes saben bien Nos avisan por aquí en los comentarios Pero bien curioso Porque entonces En ese viaje Empezó a documentar Para sus amigos Incluso comentaba Bueno, que de hecho Le preguntaba Bueno, ¿y por qué creaste El canal de YouTube? Y no, no Pues yo creo una cuenta de Google Y el canal de YouTube Venía de cajones Y ahí subí Él empezó subiendo La música Que hizo con un grupo Porque él tenía un grupo Que si no No sé Exactamente Save Alice Este Ellos eran cuatro Él y otros tres personas Y subió la música De ese grupo Así es como empezó Entonces cuando regresó A ese viaje Ya cuando estaba afinando Los detalles Para casarse con Yuko Fue cuando empezó a documentar Y dice Agarré mi teléfono celular Y así me iba caminando Por la calle Y lo que se me venía ocurriendo Y dice Muy desenfadado Muy informal Muy como para cuates Porque era para mis cuates O sea Muy perdido Muy perdido De hecho Mis videos eran privados Y lo comentan Es que mis videos eran privados No era el objetivo Compartirlos con la Con los demás Personas No es Ese no era mi objetivo Y empecé a hacer Hizo bastantes videos De ese tipo La mera verdad Me sorprendió Porque se dice Es que me encanta Me encanta Salir y conocer Y platicar Y llevarme a la cámara Y dice Que le encanta eso Y entonces En una ocasión Se le ocurrió Hacer un video Porque nunca jamás Me imaginé ser youtuber O sea Eso si se los garantizo En una ocasión Ahora si que en WhatsApp Como decimos Aquí en México O sea Son de broma Hizo un video Que llamó El Japón sin cortes El primer episodio El primer episodio De Japón sin cortes Pero era una broma Es que eso era lo curioso Era una broma O sea Donde se caracterizó Como un youtuber Y si ustedes lo ven Dicen Ay si Ese es el clásico De hecho hasta el look Cambia Porque en los mismos videos Sale con los pelos parados Así como el Saiyajin Y ahora nosotros Ya está más Más moderno Más tranquilo Exactamente Más rubios Más rubios Entonces Vienen en son de WhatsApp De broma Porque era una broma O sea No era en serio Dicen Pero tuvo tal impacto Ese video Que me di cuenta Yo Sabes que Pues podría hacer Algo más en serio Aquí Porque era un FAQ O sea Donde contestaba Algunas preguntas Porque liberó Los videos privados Los hizo públicos Nos dijo Vamos a hacer los públicos Y empezaron a llegar Preguntas Y preguntas Y preguntas Y preguntas Y entonces Aprovecho algunas de ellas Para contestar En WhatsApp También O sea Porque era Entre broma Y cosas en serio Y ahí fue Donde ya tomé La decisión Dije Sabes que Vamos a iniciar Esta aventura En serio Voy a empezar A hacer ya Videos en serio Aprovechando Que estoy en Japón Si Fíjense que Esta aventura Pues realmente Ha crecido Muchísimo En poco tiempo Tienen hasta la fecha Solo 100 videos Eso es lo que está Impresionante De hecho Acaban de celebrar Acaban de celebrar Sus 100 videos Y su más de Mil millón De suscriptores Hicieron un video especial Saliendo a la calle Precisamente Para Con unos carteles Diciendo 500 mil Suscriptores A ver que pasaba A ver quien se detenía Si Varias personas Se detuvieron A aplicar con ellos Curiosamente Unos argentinos También estaban ahí Platicando con Con estos chicos Bueno lo que pasa En redes sociales Veamos un poco más De sus números Más de 31 millones De reproducciones De sus videos Ahorita Tienen un poco más De 1200 personas Que se suscriben Diario a su canal O sea Ya es un canal Todavía no está No está en los tops Pero ya está Por llegar allá Con 100 videos Está padrísimo esto Y casi 4 millones y medio De reproducciones mensuales De sus videos En otras redes sociales Como en Facebook Van a llegar A los 39 mil Y en Twitter Acaban de pasar A los 42 mil O sea Esta parte Está muy interesante Como dice Lalo Los primeros videos Simplemente eran privados Cosas que Simplemente subes tú Para que la vea Tus familiares Dejas la liga En algún correo electrónico Por ejemplo Y tus amigos lo ven Y así se trató esto Pero fue cambiando Todo esto El Daily Narita Me encantó Personal me encantó Se me hizo muy padre Como dice Día 1 la boda Yo pensé que iban a poner Imágenes de la boda Y no No hay ni una sola Imágenes de la boda Así Nada más Cuando estaba probando Exacto De la boda En sí en sí No Aparte que decía Que estaba prohibidísimo Estar grabando Ahí Ya se fueron Ya como Ahí es correcto Pues está prohibidísimo Grabar en estos lugares Supongo que por los modelos De los vestidos No estoy seguro Pero poco a poco Va creciendo esta idea A mí me encantó Lo de Tokio a pie Que de hecho Está padrísimo La imagen que ellos tienen Que es un pie La huella Que deja el pie descalzo Luego ahí decía Tokio a pie Me gustó Hasta luego O sea Se nota que poco a poco Le va obtiendo más de creatividad Y luego sale Lo que decía Lo Japón sin cortes Que de hecho Fue el 3 de febrero Del 2005 2015 Perdón Cuando inicia esta aventura De Japón sin cortes Y a partir de aquí Es cuando realmente Podemos decir Que Nekojita Vlog Empieza a agarrar ritmos Empieza a subir prácticamente Contenidos Cada semana Cada 15 días Y Porque antes Subía videos Y dejaba pasar 3, 4, 5 meses Subía videos Y así estaba Pero a partir Pero a partir del 3 de febrero Del 2015 Es cuando esto Empieza a agarrar Realmente el ritmo Y comienza esta etapa Bastante interesante Para descubrir Japón Desde una perspectiva Totalmente diferente Hemos visto otros blogs Y hemos hablado En mi business De otros videoblogs Que hablan sobre Japón Pero créanos que Ernesto y Yuko Tienen un estilo Muy peculiar Aparte Eso quiero resaltarlo Así un paréntesis Que buen ojo Tiene para las tomas Este chico O no sé si sea Yuko Pero que buen ojo Tiene para las fotos Para los comentarios Que dicen Es que lo que tú Estás haciendo Está genial Yo pensé Que estaba en una película Con las tomas Estaba muy muy padre Si 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 Muy interesante Y fíjense que algo Muy curioso Porque Ernesto Empezó solo El empezó solo El canal O sea El comentaba Que bueno Que él lo comparte En una entrevista Que él hiciera Dice Yo he de confesar Dice Yo no era ningún Experto de Japón O sea Cuando a mí me hacían Las preguntas Y esto quiero resaltarlo Porque luego pensamos Que hay que ser experto Para empezar A compartir Información En internet A redes sociales Yo cuando me empezaron A hacer las preguntas Ay caray No no sabes Yo me iba a la biblioteca De la escuela Él estaba estudiando La carrera Este marketing Y si no me equivoco En ese tipo Informática y marketing Este Y me iba a la biblioteca Y ahí buscaba información Me documentaba bien Porque evidentemente Ya cuando tomó La decisión De hacerlo en serio Que es lo que comenta Ya cuando tomé La decisión De hacerlo en serio Ya cuando no nada más Eran mis amigos Sino que ya me di cuenta Que más gente Empezaba a interesarse Empecé a documentarme Y les daba una buena respuesta Este Ya documentada O sea Me formaba muy bien Dice Y la razón Por la cual En una ocasión Invitó a Yuko Que el primer video Que hizo con ella Se llama Este Casada con una japonesa Y Ventajas y desventajas Este Ese fue el primer video Que hizo con Yuko A una y le llamaron A ese episodio Era Japón sin cortes Porque incluso Le dice Dice Yuko Y estamos en Sin cortes No pero que ¿Qué? 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 Dice que estaba muy nerviosa No es que Yuko Estaba bien nerviosa Dice porque Antes de eso Yuko me veía grabar Y nomás estaba fuera de cámara Risa y risa Y botada de la risa Dice pero se dio cuenta Que bueno si quieres Te apoyo ¿No? Y dice Y empezamos a hacer Una extraordinaria mancuerna Porque evidentemente Dice antes de que Yuko Se integrara al proyecto Pues yo seguía yendo A las bibliotecas A conseguir la información Porque pues ¿De dónde más la sacaba? ¿No? Y ya después Yuko No, no, no Ernesto Es que es aquí Es asado Y es asado Y que incluso Yuko Empezó a involucrarse En el sentido Déjame preguntarle a mis amigos Y entonces Ella iba a ir Así que investigar también Y entre los dos Empezaron a investigar Para contestar las preguntas Que hacían los seguidores Y ahí fue donde arrancó Este nuevo proyecto Que se llamaba Japón con jamón Japón con jamón Con jamón ¿Por qué? Porque ya Se integra Yuko De lleno en el proyecto Muy interesante Esta mancuerna Como pareja Que han hecho Que de hecho comentan Que ha sido una experiencia Extraordinaria Porque Por primera vez Desde que tienen En relación de pareja Tienen una Un hobby en común O sea dice Es que es algo Que hacemos juntos Se volvió adictivo Se volvió adictivo Lo hacemos juntos Los dos planeamos O sea planeamos juntos De qué vamos a hablar Investigamos juntos Trabajamos juntos Y esto nos ha unido Más como pareja Y estamos encantados De la vida Entonces esa fue la razón Por la cual se integró Yuko Al proyecto de Nekahujita Blog Y es que esta fusión Está genial Yo no sé Si más adelante Hagan videos por separado Pero ahorita juntos Son la bomba Como dirán algunas personas De hecho este video Que dices de casado Con una japonesa Problemas y ventajas Lo estuvieron hace poco Más de 10 meses Y es el video Más visualizado De este canal Más de 1.3 millones De reproducciones Después le sigue Japonesa prueba Dulces mexicanos Por primera vez Adivinen que japonesa era Jajaja Y se la yuco Jajaja También tienen Ser alto en Japón Problemas y desventajas Porque dice Jajaja En el 50 cosas sobre mi Dice este Ernesto Que el mide 1.90 O sea que estamos ahí Del vuelo compadre Estamos del vuelo Este y yuco Dice yo mido 162 Y se le queda 1.90 Metros Si 162 metros Es este video Que les digo De salto en Japón Problemas y ventajas Tiene más de 800 mil Vistas Va a llegar A casi las 900 mil Luego sigue Porque los japoneses No dicen te quiero Tiene más de 700 mil Vistas Este fue hace Más o menos 6 meses Entonces lo que les quiero Decir con esto Es que como les decía En febrero del 2015 Ya comienza en serio Ernesto A tomar las riendas De este canal Y a convertirse en Youtuber Al que pareciera que no En ese momento A pesar de que no Tenía muchos videos Y tampoco muchos Suscriptores Ya tiene la mentalidad De youtuber Ya tiene más de medio millón Gracias a todo su trabajo Y todo su esfuerzo Y es muy curioso Porque la mayoría De sus videos más vistos No tienen más de un año Y fíjate que dato curioso Comentaban ellos Que ese video Que hicieron juntos Es el que Ellos Desde su perspectiva Es el peor Que han hecho Es el peor Porque fue el primero Fue muy improvisado Y es el que menos nos gusta Y es el número uno Ajá Que por cierto Si tienes curiosidad Dicen que su La primera Desventaja Que vieran El montón De papeleo Porque se casaron En España Y pero festejaron En España Y Japón Pero la boda En sí Fue en España Que fue una bronca Ya hasta los entrevistaron Y tuvieron que llevar testigos Y que no No, no Que fue Pero ellos están felices De la vida De la verdad Y su último video Que lo subieron El primero de septiembre Del 2016 Está fresquecito Este Pues de hecho Hoy Hoy Más fresco No se puede Para que vean Cuando grabamos Los videos Chicas Para ustedes Estamos así al día Así Movernos para todos lados Se llama Japoneses responden Sobre España Latinoamérica Especial de los 5000 Y también fue Un pastelito Muy chiquito Muy padre Muy coquetón De los 100 videos Que ya tienen En su canal de YouTube La verdad Vean Estos episodios Están muy interesantes Es esta fusión De Yuko Y Ernesto Japón Con Jamón Ya se te graba Y bueno También el diseño Gráfico Que tienen Del eslogan De Tokio a pie Y también De Japón con jamón Me gustó mucho También está Está muy padre Se nota que le han metido El tiempo Para la edición Para la música Para las tomas Se nota Se nota realmente Que le han trabajado Y en este video En especial Sale un ratito Ruti-san Entonces Están haciendo Una especie de parodia De que Don Sin Rostro Es Yuko Y Ernesto Es Ruti Y dice Ah ya están robando La idea de mi canal No dudaría Que el siguiente video Sea un especial Más largo Porque ahí nada más Sale un instante Ruti Sea un especial Más largo Donde están Los cuatro Bueno Don Sin Rostro No sé si va a estar Completo Si no va a estar Nada más de aquí Abajo Compartiendo algo Con estos chicos Está muy interesante Su propuesta De verdad Si les gusta Este tipo De canales De viajes Pero con un giro Diferente No solamente Te muestran Los lugares Porque tiene un video Que me pareció Como que Ah en serio De las máquinas Expendedoras Yo no sabía Que supuestamente En Japón Hay una máquina Expendedora Por cada 23 habitantes Hay muchísimas Que hay más de 5 millones De máquinas expendedoras En todo Japón Y una de esas Tipos de máquinas Que se hicieron famosas En los noventas Era ropa expendedora De mujer Lencería Usada Entonces así como ¿Cuá? Que si es mi totalidad ¿Quién tiene sus gustos? En los noventas Que hasta tuvo gente De mi gobierno Que porque todas las cosas Que eran usadas Tenían que pasar Por cierto control De calidad Y no sé qué Y entonces Que ahorita está el mito Y se ha quedado el mito Y lo que venden ahorita Son unos calzoncitos chiquitos En las pelotitas Estas que Le echas la moneda Y sale una pelotita La abres Y sale un juguete Pues en lugar de juguete Son unos calzoncitos chiquitos O sea que es para adultos Como para muñecas Y eso se queda así como Como recuerdos Como recuerdos Entonces Y dice Dice este Ernesto Lo más curioso de todo Es que están sucios O sea Bueno No nos pregunten cómo Cosas extrañas en Japón Así como está La máxima tecnología De muchas cosas También hay cosas Muy muy extrañas Pero fíjense que también Un dato curioso Comenta Ernesto Dice Yo la mera verdad Nunca Nunca vi esto Como un trabajo Ya lo veía como un hobby De hecho Comentan ellos Pues es que Nosotros no somos nadie Somos dos personas comunes Y corrientes Compartiendo un poquito De su día a día En Japón En las redes Eso es todo Porque es que Ustedes son bien famosos Famosos ¿De qué estás hablando? Famosos los artistas De Hollywood Y los cantantes Con 50 millones Bueno que yo ahorita Ya va a llegar a 100 millones Es Katy Perry Eso son famosos Nosotros ¿Cuál? Hay un video Que están en YouTube Space En Japón Y están ellos solitos Y traen su Su etiqueta Bueno su ID De visitante Nada más Están solitos ahí Ajá Es lo que comenta Es que Es que realmente Pues no No consideramos Dice Ahora Dice Ahora estoy empezando A darme cuenta Del gran potencial Que ofrece YouTube Y las redes sociales Y que realmente Si nos podemos Dedicar a esto Porque ya Medio millón De suscriptores Dice Pero nunca fue Nuestro objetivo O sea Nunca fue el objetivo Nunca dijimos Vamos a empezar A trabajar esto Y cuando lleguemos A millón Vamos a ser Muchamosos Y millonarios Nada genial Al caso Como dice El Dice De las primeras ganancias No nos alcanzaba Más que para los regalos Que hicimos En una rifa Que hicieron con su comunidad Para eso alcanzó O sea Realmente no es así Que es un montonal De dinero Que llega Porque mucha gente Profesión número uno Ser jugador Esa es la número uno En América Latina Es así Pero bueno Que pasa No pero fíjate Que también en Japón Ya ves que se están llevando Ahora deportistas Hasta el boom Del fútbol Allá Este número uno En segundo lugar La tercera opción Ser youtuber O sea Yudower no Instagramer no Tuitower no Tuitower Que es lo que comentaba Ernesto Yuko Es que ahora nos damos cuenta Que en Japón Si ven esto Como algo más serio Incluso comentaba Ernesto Que lo compartió Con algunos amigos japoneses Le decían Que ustedes Que opinan De ser youtubers O sea Realmente eso es lo que Consideran los japoneses Aquí en Japón Que se pueden dedicar a eso Y le comentaba Bueno Ernesto Depende de la generación O sea Si tú te vas a la generación Ya La que es Antes de nosotros Que siente más adulta Lo ve como una pérdida de tiempo O sea Si tú no estás trabajando En una empresa O sea No estás trabajando O sea No estás Estás perdiendo el tiempo O ya estás haciéndole al cuento Que incluso comentan Pues si eso está bien ahorita Pero después ¿Qué vas a hacer? O sea Y o sea Está bien para pasar el rato Pero ¿Qué vas a hacer después? Necesito ¿Dónde he escuchado yo eso? Que nos pasa a nosotros Exactamente lo mismo Pero nuestra generación O sea La donde ya Ahí ya Si nosotros empezamos a ver Que si te puedes dedicar a esto Y ganarte la vida En las redes sociales Interesantísimo Vean el canal De Necojita Vlogs De verdad Está muy Muy padre Bueno chicas Chicos Ya saben Si les gustó el video Pulgar arriba Me gustan sus comentarios ¿Qué les parece esta historia Extraordinaria? La historia de Necojita Vlogs Este De Ernesto Y de Yuko Compártanos ¿Qué opinan? También les recomendamos Que nos sigan En nuestras otras redes sociales Porque ahí también La conversación Se está dando Síguenos en nuestras redes sociales Los invitamos a que se suscriban También si aún no lo han hecho Para que reciban una notificación Cada vez que subimos un nuevo video Y les dejamos los últimos Tres videos que hemos publicado Para que los vean Son sugerencias Vean todos los demás Si les gustan Vean todos los videos Simplemente son sugerencias Y les recordamos Que todos los martes 7 de la noche Hora de Ciudad de México Transmisiones en vivo En Ask Me Business Y sábados 10 de la mañana Hora de la Ciudad de México Liderazgos Me Business Por nuestra parte es todo Que se la pasen excelentemente bien Y nos vemos en la próxima Hasta luego